It's how we do it with the new plus king tota la mano pa arriba Con todo el flow en el aire Muevelo Así todo el mundo vacila Muévelo, no vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo, somos la candela Muévelo, disculpe, señor oficial Muévelo, hoy vamos a rompear Esto está duro, esto no está easy En la discoteca hay un apocalipsis Que puri que tú tienes, baby, es un arma Con la nena red y ni que yo apretó la alarma Pa' que baje, prueba este veneno que te traje Tengo pa' llenarte ese garaje A tu cuerpo le hago un homenaje DJ, suénalo, pégalo, ya está bajo Vámonos al flow, no le bajes que este ritmo suena como dos Suénalo, pégalo, ya está bajo Vámonos, no le bajas, no Toda la mano pa' arriba, muévelo Con todo el flow en el aire, muévelo Aquí todo el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar Rompemos la fiesta, muévelo Somos la candela, muévelo Disculpe, señor oficial Muévelo, hoy vamos a rompear Mami, síguelo No me tranco, rebota todas esas nalgas como si fuera un chico en blanco